Bien, acá les vamos a mostrar la parte del intro de Remita Arcángel, algo nuevo que vamos a estar sacando, algo innovando, a escucharla, ya suena. ¡Gracias por ver el video! Si se quiere, te diré que te la cama No me pere, no me pere 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 Se volvió en el mismo En el mismo mundo que siempre lo conocimos y en acá ahí termina esa parte vamos a mostrarle algunos sonidos que le estamos poniendo como un dembow ahí está el dembow vamos a darle otro, este es el los disparos este es el D no puedo echar golpes debía haberse como... es un poco dembow de lo que estamos haciendo no 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 no